Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y precisamente, bajamos un poco el volumen, precisamente decía, como lo anuncia, ¿no es cierto?, la apertura de esta columna semanal, Virginia Gawel, que es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas, ¿no es cierto?, para tu manejo cotidiano. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Me alegro mucho. Ustedes se divierten ahí dentro de la radio, eso es bonito. La verdad que sí, nos divertimos bastante. La verdad que se irradia, porque es parte de la alegría que se irradia, y se falta mucho de eso que no es artificial. Creo que la gente siente que no es salir y decir, buen día, Rosita. ¿Viste? No sé, es como un vicio de muchos locutores, que vos decís, ¿qué le pasa? ¿Por qué entiendes que eso es ser locutor? Así que bueno, este buen día, Rosita, es como, creo que le llega en el corazón a la gente, porque está dicho con sonrisa y con cariño de verdad. Y fíjate vos que todo aquel que se comunica conmigo, el primer saludo es, buen día, Rosita. Qué lindo, no sabía, mirá qué bonito. Todos, todos, todos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, acá estamos, acá estamos, con esta pregunta que, bueno, les cuento para los del futuro, en que el mundo será próspero en paz y con equidad entre los ricos y los pobres, que bueno, antes no era así, y ahora estamos en 2020, que es lo contrario de eso el mundo. Pero bueno, ustedes, los del futuro, ya se van a ver olvidado de cómo era esto, que está en los libros de historia, porque es todo equitativo, próspero y demás, con igualdad de oportunidades y todo eso. Pero ahora estamos en una pandemia, y si bien este tema que plantea Salomé, podría, gracias por la pregunta, podría plantearse en cualquier momento, en este tiempo de la humanidad, creo que es algo que todo el mundo está viendo qué hace con esto que a Salomé le pasa. Todo el mundo, no sé, pero muchísimas personas están viendo cómo reinventarse, porque perdieron el trabajo, porque, no sé, así, abuelo de paz, lo te diría en mi cabeza, quien se estaba por cazar, y resulta que ejerce la medicina además, o sea que ahora más que aspirar a cazarse, es aspirar a salvar la vida, por ejemplo. Es un cambio de aspiraciones, raudo y veloz, porque ya estaba todo preparado para una cosa, y está haciendo otra cosa, y vaya a saber qué siente la novia de esa persona, que no sé a qué se dedicará, pero debe estar con el corazón en la boca también, y tener que suspender su casamiento es solo una parte del cambio del proyecto, ya la prioridad cambió, y quién se quedó sin trabajo, y los artistas que tenían, no sé, pienso ahora en Silvia y Dona, ahí cerca de Siggyes, preparando una ópera, con todos los cantantes, todos los coros, toda la ropa, todo, todo, listo, plin caja, no se puede hacer eso. Y así los artistas, etcétera, etcétera. Parejas que empezaron antes de la cuarentena, y cada uno tuvo que hacer la cuarentena lejos, y no pudieron sostenerse en el tiempo sin contacto más cercano, no se pudieron sostener. Y los viajes, y la gente que se quedó varada, o sea, no solo que no pudo hacer su viaje, sino que se quedó varada en Rumania, estoy recordando ahora, unos chicos que hacen tango, otros quedaron en Polonia, y ahí no hubo nave para que los fueran a buscar, porque eran solo cinco, y no un montón, como en otros lugares. De modo que, bueno, primero, como dice John Lennon en algún lugar, esto de que la vida es eso que pasa mientras vos haces otros planes. Y hay en alguna película que vi, recuerdo que decía, el personaje decía que su madre decía que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo no creo en ese Dios antropomórfico, pero vale la pena para este tema, ¿no? O sea, el tema como es, cuál es, ya está planteado en concepto, pero yo le puse como título proyectos derrumbados, y entra dentro de lo que es la frustración. La pregunta es, ¿debo deshacerme de los proyectos que tuve a lo largo de mi vida? ¿Cómo lo hago? ¿Me siguen dando vueltas en la cabeza? Y en el corazón. Me siento fracasada, y al mismo tiempo, no sé qué hacer. Creo que esto, tal como está escrito, además son tres líneas en mi computadora, y dice todo, me parece de una magistral redacción también, ¿no? Ahí adentro hay una vida entera en esas tres líneas, y creo que muchos se pueden sentir escritos en ellas. En principio, viste que las etimologías nos suelen arrimar al sentido de lo que nos está pasando, y la etimología de la palabra fracaso, viene, ese fra, viene como fractura, romperse, es algo que se rompe, fracasar es romperse en pedazos, fracasar es romperse en pedazos, y lo que uno necesita es la habilidad, la fuerza, de dos cosas, una es de juntar los pedazos, como sí dice en su propio mito, y volver a armarse, esa es la primera, juntar los pedazos, y el ese es juntar los pedazos, los humanos tenemos la posibilidad de decir, este pedazo no, esto acá no, como si fuera una cerámica que uno le puso mucho adorno, mi mamá tiene un florero así de los 60, que tiene muchas rosas, muchas hojas, muchas cosas, y la forma del florero es linda, pero tiene tanta cosa encima, que he sido rompiendo con los años, que a lo mejor si se cayera y se rompieran las rosas, uno diría, la verdad está mejor sin eso, o sea que fracasó una pareja y uno llora y patalea y se siente horrible y siente que uno no pudo y que a una no fue querida o que a uno no se cree no es suficientemente no sé lo otro, y después pasa un tiempo, como en la película si la encuentran, no sos vos, soy yo, se llama así la película, donde primero es terrible, es como una comedia dramática muy buena con Diego Peretti, primero es espantoso porque su mujer lo deja, y después se va viendo el proceso donde la verdad es que si querés volver, yo no tengo ganas de esto, yo pensé que sí, pensé que era terrible, que no podía vivir sin esto, pero el individuo llega a un punto de madurez donde dice, no, 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 gracias, está bien, prefiero así, prefiero así, sin toda esa cosa que tenía pegada, me gusta más el espacio vacío, o sea que cuando uno fracasa porque ha intentado algo, intentó una pareja, intentó un trabajo, intentó cierta cosa y sale mal, es una cosa, ¿no? O sea, están los proyectos no concretados, que es un rubro, y lo que sí se pudo hacer, pero salió mal, y en ese salir mal hay mucho dolor, pero lo que es muy importante es en ese juntar los pedazos ver que uno no muere con el fracaso, para muchas personas que salga mal una obra de teatro, muchos se suicidan o lo intentan, ¿qué pasa cuando uno fracasa y no quiere más vivir? Hay veces, hay veces, ignoro si es el caso de Salomé, hay veces en que lo que ha fracasado es la imagen que queríamos dar de nosotros, queríamos que la gente nos felicitara, queríamos que nuestra familia que decía que del arte no íbamos a poder vivir, no tenga razón porque hay gente que sí y justo ahora la pandemia o no vino gente a mi espectáculo, entonces fracasamos ante la imagen que queríamos dar a otro, y en verdad lo que uno necesita es reciclar la imagen de sí, y reciclar qué importancia damos a la imagen que otros puedan tener de nosotros, si es verdaderamente importante, porque la verdad que eso tiene bastante poca importancia, posiblemente la única que tiene importancia y la única que para mí como terapeuta y en la vida personal de acompañar situaciones o la mía propia, creo que el único caso en que el fracaso o que algo salga muy mal tiene importancia en cuanto a la imagen que uno irradia es cuando la honorabilidad de alguien queda manchada por la hazaña de alguien que ensucia, entonces eso sí que es muy grave y duele muchísimo y lastima muchísima gente cuando alguien mancha la honorabilidad de una persona buena, entonces la imagen que daba era de ser una buena persona y ahora quedó como X cosa que no lo es entonces ahí sí que hay una fricción atendible muy real muy concreta el resto que me salió mal que desafiné en el canto que finalmente la crítica fue feroz y tengo que replantearme cambiar de profesora de canto lo que sea pueden ser grandes aprendizajes para mejorar aquello que no estábamos haciendo tan bien entonces los los grandes los que trascendieron dejándonos huellas en el arte en los inventos que lograron es sabido que fracasaron muchísimas veces no me acuerdo cómo es la frase de Edison pero era porque no me acuerdo el número básicamente pero el concepto da igual cuando inventó supuestamente la lamparita porque es controvertido el tema hay una frase que anda dando vueltas que aprendió porque había fracasado muchísimas veces y lo que él dijo fue que descubrí 1223 formas de cómo no hacer una lamparita una lamparita es una bombilla de luz para los que estén desde otros países la bombilla de luz la bombilla eléctrica entonces uno en cada fracaso aprende cómo no hacer eso yo esto así no lo hago nunca más voy a intentar de otra manera y de otra y de otra hasta que uno va hallando su propio camino así que esto en cuanto al fracaso y te diría que es como conservar nuestra esencia nuestra alma si quiere nuestro espíritu no tan pendiente del éxito y el fracaso porque como decía Royal Keeping son esos dos grandes impostores hoy pensaba Rosita y con esto te paso la palabra por favor porque después está el tema de los proyectos en esto de los dos grandes impostores la creencia de que la espiritualidad la terapia los aprendizajes son para ser felices es un poquito falaz un poquito equivocada o sea el trabajo sobre sí da muchas más posibilidades de ser feliz pero el logro profundo de un ser humano es conservar una situación emocional estable estabilidad emocional eso es lo que quiero decir ser capaz de estabilidad emocional entonces el fracaso no lo derrumba y el éxito no lo ensobervece lo disfruta pero puede disfrutar de muchísimas otras cosas y si el fracaso se rompió lo va a duelar pero sabe que yo no soy esa pareja que se rompió yo soy yo ahora me duele ya me repondré yo no soy esto que salió mal yo no soy la empresa que quebró veré como reciclarme yo no soy eso yo soy algo que ni siquiera es de este mundo yo soy eso más íntimo más interno y en el éxito saber que va a venir a bajante saber que la admiración de los demás es efímera es lindo que uno prepare una obra de teatro y vaya a mucha gente y a la gente le haga bien lo que uno escribe o lo que uno no sé la conferencia que uno da o este programa de radio pero si miramos grabaciones anteriores vamos a encontrar un montón de deditos para abajo hay gente a la que lisa ilonamente no le gusta lo que hacemos Rosita te lo tenía que decir o sea es así lo bueno es que hay muchísima más gente que sí le gusta y eso es un entusiasmo para seguir adelante porque significa que le sirve pero hay que saber que vamos a tener dedos para abajo por todas partes y la estabilidad emocional nos va a dar fortaleza para seguir adelante frente a los fracasos y a los detractores a los que no le gusta lo que hacemos bien cualquiera sea la cosa que haga los críticos que no le gusta lo que hacemos bien no le gusta nuestro brillo entonces eso también sucede que algo tiene sabor a fracaso y en realidad fue un gran éxito así que bueno vamos por ese lado y te pido ayuda encerró estaba pensando respecto en principio a este tiempo que vivimos y que seguramente ha hecho que muchísima gente tuviera que interrumpir muy por fuera no es cierto o muy por sobre su voluntad la tarea que realiza como vos decías soy un artista que tuvo que suspender un espectáculo cuando ya tenía todo preparado un casamiento que estaba previsto para que se yo el mes de abril no pudo ser en fin y en el caso de las personas que se han quedado sin trabajo porque aún hoy no han podido o sea volver a sus tareas habituales para seguir viviendo yo creo que se debe sentir muy fracasado y como vos decías ese fracasar que literalmente significa romperse en pedazos y cuando uno siente que se hunde digo el más audaz o el más valiente intenta hallar una tabla de salvación cuando se trata de eso de una tabla de salvación tratamos de hacernos de lo que fuere pero para tratar de seguir adelante que podría para nosotros significar en este caso del fracaso encontrar una tabla de salvación perfectamente lo dejamos para después la tanda y como no dale te espero un beso grandote igualmente y ahora sí volvemos al aire con Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de Buenos Aires hablando abordando mejor dicho con su claridad esta propuesta que hizo Salomé y que ha sido titulado proyectos derrumbados bueno aquí estoy me quedé pensando en la palabra proyecto tenía una idea pero la busqué aquí y sí es esto el proyecto como eyectar es echar hacer que echar para adelante o sea el proyecto es algo que estamos en pro de que suceda más adelante y de pronto lo que Salomé nos dice es esta situación de quedar coartada de quedarse sin sus proyectos debo deshacerme de los proyectos que tuve a lo largo de mi vida como lo hago me siguen dando vuelta en la cabeza y en mi corazón en verdad mira hay enseguida voy a esto de la tabla de salvación creo que en relación a los proyectos a medida que uno va haciéndose adulto uno va viendo que quisiera de su vida y es saludable tener proyectos y dentro de esa búsqueda de estabilidad emocional la estabilidad emocional no es permanecer impertérrito es tener flexibilidad para adaptarse a lo que dentro de mis proyectos la circunstancia me propone o sea que está hay una en una persona equilibrada hay una buena adaptación a la fuera y a la dentro o sea que quisiera yo barra que es posible si yo me quedo diciendo pero yo quisiera esto quisiera esto quisiera esto y no puedo y no puedo imaginemos quien estuvo entrenando no sé para los Juegos Olímpicos de este año entrenó por años alguien y no hay Juegos Olímpicos o sea que bueno en lo personal escribí un libro tantas ferias del libro por treinta y pico de años mirando ferias del libro y decir bueno esta feria del libro voy a estar firmando ejemplares no hubo feria del libro el libro todavía no está en la calle y la verdad es que por ahí por la edad que tengo y por la psicología que permite estas prácticas de desapego fue decir encogerme de hombros y decir mira yo no soy el libro y si el libro no sé cerrara la editorial que no creo y no sale no salió no soy el libro yo soy otra cosa el libro mejor que salga mejor que llegue a las personas todo eso mejor que sí pero la verdad es que me di cuenta de que no morí por no estar en la feria del libro ni por nada y cuando uno además mira la vida imperante en el entorno en el contexto ve también cuál es el peso de mis proyectos hay proyectos a los que uno va a tener que renunciar para siempre hay proyectos que no sé alguien hubiera querido tener familia hijos y llegó una edad en donde eso no va a ser y es muy duro inclusive acompañar a la mujer que entra en menopausia y tiene un hijo pero hubiera querido tener dos a veces es durísimo aunque tenga un hijo o sea uno tiene una idea de cómo uno quisiera que la vida hubiese sido para uno a veces la pareja salió muy mal y no es que es conseguir pareja yo suelo decir como quien dice conseguir tomate o conseguir jengibre no es que se salga a conseguir pareja ni siquiera en tinder o sea sucede o no sucede y hay veces en que hay que adaptarse a que no sucede entonces hay veces en que eso y no digo que sea fácil yo lo sé por carne propia cuáles han sido mis proyectos que no pudieron cumplirse y hay veces en que es como una amputación es como decir yo este proyecto lo tengo que reenunciar y eso es renunciar reenunciar esto no va a ser o por lo menos no por ahora o no va a ser nunca nunca voy a ser hay algo seguro por ejemplo yo nunca voy a ser la primera bailarina del Colón y si hubiera querido tampoco hubiera podido ser lo más probable porque llegan muy poquitos hacia arriba entonces a lo mejor uno puede reciclar el proyecto y con el mismo espíritu de ese proyecto hacer otra cosa en mi caso hubiera sido una escuela de bailarinas para personas que tienen una prótesis en un pie como se hace para bailar en un solo pie o en una silla de ruedas que hay gente que lo ha hecho o sea como reciclo la sustancia vital de mi proyecto para que siga igual de vital un nuevo proyecto lo reenuncio y hay otros proyectos y ahí viene la tabla de salvación que necesitan esperar o sea que lo que uno tiene que hacer es aprender aprender a esperar lo cual nuestra sociedad es lo contrario o sea hay que llegar en el tránsito ya por eso hay tantos accidentes de tránsito todos estamos apurados como dice Charlie García que siempre es tarde en la ciudad creo que dice él siempre estamos apurados para algo que no vale la pena o que creemos que sí lo vale entonces aprender a esperar no es algo que se nos invite a aprender en una sociedad donde hay amor rápido el fast food el fast love y la comida es a paso de auto y en 15 segundos me paran mi hamburguesa como si eso fuera alimento además aprender a esperar educa al cerebro o sea cuando una persona se entrena en el arte de esperar desarrolla sabiduría y de hecho mucha gente mayor sabe muy bien esperar y dentro de ese esperar ir viendo qué es lo sí posible entonces ahí es donde alguien que tiene talento para ser no sé es músico pero ahora va a tener que vender no sé cómo lo ha hecho mi hermano para poder dar de comer a sus tres hijos él tiene mucho talento y hoy en día brinda ayuda kinesiológica pero mi hermano ha sido colectivero ha vendido telas en la calle ha hecho 7000 cosas todas decentes vendido rifas casa por casa con un pie quebrado con un pie quebrado y yeso y muleta y mi hermano mide dos metros pero había que darle comer a los hijos entonces mis proyectos y mi vocación y todo eso iban a tener que esperar y hoy en día en que su obligación ya no está puede hacer un montón de otras cosas y antes de hecho he hecho canto y esto y lo otro entonces hay veces en que hay que esperar y la tabla de salvación es una tabla de salvación que puede ser eso vender yo he vendido también libros por la calle casa por casa tocar timbre no sé trabajar de lo que uno puede aunque mi vocación era la psicología y tocar la guitarra y el arte pero bueno había que vivir de algo y éramos pobres entonces no estaba la exquisitez de que ah no yo si no de un concierto necesito un mecena entonces a veces la tabla de salvación es una tabla de salvación a veces la tabla de salvación se convierte en que uno se vuelve experto en surf porque uno está en el mar y la tabla de salvación uno encuentra que no solo se agarra sino que se para y aprende cómo aprovechar las olas en la tabla de salvación y eso que era una tabla de salvación descubre uno que era su nueva vocación alguien se queda sin trabajo por ejemplo y se pone no sé en la esquina a tocar la guitarra y pone el sombrero a ver si le tiran alguna moneda y de pronto descubre que ama la música que ama ser escuchado y descubre que es músico no ingeniero porque los echaron de la fábrica como ingeniero por ejemplo o sea que a veces la tabla de salvación se convierte en que nos volvemos grandes surfistas y otras veces hay que tener cuidado porque por no esperar por ejemplo por no esperar no saber estar solo no elaborar lo suficiente el duelo por la pérdida de una pareja y de un proyecto de pareja rápidamente alguien encuentra un nuevo amor y se agarra una tabla que en realidad tiene debajo una serpiente varios alacranes y un montón de hormigas dando vuelta entonces hay el viejo dicho no sé cómo se dirá en otras culturas pero aquí se suele decir que salió de la sartén a la olla o que salió de la sartén al fuego o que salió de Guatemala y se metió en Guatepeor exactamente en Guatemala seguramente no se dice eso pero aquí por juego de palabras salió de Guatemala y se mete en Guatepeor entonces bueno la situación de soltar una pareja y rápidamente agarrarse a otra para no transitar el duelo de esa pareja es muy común es más común en los varones estadísticamente y cuidado porque cambiamos de persona pero solemos repetir patrones vinculares porque no hemos elaborado por qué fracasó lo que fracasó qué parte tuve yo en la elección inclusive de la persona entonces la tabla de salvación es una anestesia pero supongamos que viene una tabla de salvación que fuera la persona correcta que fuera un amor posible pero yo vengo los agacranes y la serpiente y los cosos venenos estaban en la persona anterior y yo todavía los tengo encima de mi cuerpo entonces la tabla está sana pero yo lleno ese nuevo vínculo con escorpiones y culebras y armigas entonces yo tengo que elaborar hacer un proceso de duelo y ver también como yo generé la parte mía de ese vínculo porque puedo llegar a contaminar algo que hubiera sido un buen vínculo si yo hubiese trabajado con lo que me pasó hubiese elaborado con un terapeuta mirado eso que me pasó hace falta la intervención de un terapeuta porque uno no se conoce a sí mismo y esto de yo ya sé que me va a decir yo me conozco no nadie se conoce conozco dos personas que se conocen mira vos conozco gente conozco solo dos personas y una tiene 94 años y la otra tiene 75 y son gente que ha trabajado sobre sí toda la vida creo que esas dos personas sí se conocen completamente el resto todos nosotros somos ignorantes de nosotros mismos en alta medida también yo por eso pido ayuda a terapia terapeuta porque me miran las partes que yo no me veo y me sorprendo de lo que el otro vio y yo no y no siempre son síntomas a veces el otro vio algo que es una belleza mía y yo la puedo reconocer como tal y yo la veía como un síntoma y mi terapeuta la vio como otra cosa como señal de algo bello que necesita desarrollarse entonces un terapeuta nos mira los mecanismos y nos advierte para que no nos aferremos a lo que nos va a producir sufrimiento inútil más o menos de eso se trata Rosita los que estén ahora que hoy es 23 de junio del 2020 en esta semana van a encontrar en el Facebook del Centro Transpersonal y de Vivir Agradecidos una charla que di sobre apego que tiene que ver con esto estar apegado a un proyecto estar apegado a una circunstancia que se pierde y después los que escuchen más adelante la van a encontrar en Youtube o sea que si ponen mi nombre se llama apego y desapego sobre no sufrir de más así se llama la conferencia cuando nos apegamos a ideas a proyectos a una visión de futuro a personas a roles sufrimos mucho la vida nos desgarra entonces pero como transitar alguien me diría tomaría de esta pregunta tuya también no uno se queda sin trabajo no sé si conocés esta parte de la historia familiar pero bueno mi papá se quedó en lo que fue mi historia infantil siete veces sin trabajo o sea que la familia la economía de la infancia dependía de mis abuelos y mi mamá que trabajaban en el campo y en el campo era un campo chiquito de tres hectáreas entonces si esa cosecha no se pagaba bien o la inclemencia del tiempo hacía perder la cosecha no había un peso en todo el año en todo el año se comía de lo que había en la granja entonces trabajó todo el año la persona bajo frío bajo calor de domingo a domingo para no tener nada eso el campesino lo sabe y que va a hacer y el año siguiente va a volver a sembrar y va a esperar que sea el tiempo más clemente y va a aprender a lo mejor a repartir mejor el terreno y cultivar por lo menos dos cosas para que si uno no se da se dé la otra uno se puede volver más sabio y mi papá fue quedando sin trabajo en país inestable como Argentina muchas veces y yo era chiquita y un día vi muy tristes a mis papás pero yo no sabía lo que pasaba pero es una anécdota familiar en que yo llamé a mi mamá posiblemente tenía 10 años 9 yo y le dije a mi mamá que estaba pasando pero como en la vida es bella la película mis papás no querían explicarme que mi papá había perdido otra vez el trabajo mi papá era muy buen trabajador pero el país era inestable entonces yo le dije a mi mamá muy seria mamá si yo estoy para saber las cosas lindas estoy acá para saber las cosas feas también ¿qué pasa? porque un niño si uno no le dice lo que pasa lo que va a imaginar va a ser peor peor de lo que está pasando entonces saberlo a mí me ayudó a hacer la fortaleza entre todos entre todos a ser fortaleza familiar y mi papá a tener la fuerza de seguir buscando acá y allá e ir agarrándose a tablas provisorias hasta que encontrar algo mejor en el trabajo entonces hoy en día mucha gente pierde trabajo los que tenemos trabajo necesitamos no quedarnos a llorar sobre la leche derramada para eso googlear que significa eso porque remite a una fábula no quedar llorando sobre la leche derramada de los fracasos que hemos tenido recomponernos pedir ayuda y si los fracasos son poco significativos lo que hace falta es mirar al que la está pasando peor que uno porque hay veces en que cuando uno ve lo que es sufrimiento desgarrador hay ciertos fracasos para los que dimos demasiado tiempo y demasiado llanto y no valían tanta lágrima entonces nos damos cuenta más tarde pensar que lloré tanto por ese tipo pensar que lloré tanto porque se manchó ese vestido no sé viste cosas que uno dice y encontré otra cosa y la vida me mostró saber esperar es parte de la estabilidad emocional y eso se practica se practica el que tenga ganas lea Siddhartha que es cortito y es divino de Germán Gese Siddhartha ahí él como sabiduría obtiene entre ellas la de aprender a esperar hay tres sabidurías que aprende y una de ellas es aprender a esperar entonces en el tema de Salomé a lo mejor debe deshacerse de algunos proyectos como lo hace va a ser un trabajo de desapego y a lo mejor va a necesitar ayuda pero si le siguen dando vueltas a lo mejor tiene que reciclarlos porque están en la cabeza y el corazón como ella dice pero por tener que deshacerse de proyectos uno no es un fracasado uno es un fracasado de la vida si uno llevó una vida en la que lastimó a medio mundo y se hizo mal a sí mismo una vida no ética es una vida fracasada que los proyectos no se hayan cumplido a levantarse del polvo y a rehacerse y la vida termina siendo una vida exitosa porque uno hizo algo bueno con lo que tenía a lo mejor no lo que soñó pero quizás algo mejor o diferente Rosita me puse a buscar las frases de Thomas Edison y encontré esta que dice el descontento es la primera necesidad del progreso muéstrame un hombre completamente satisfecho y yo te mostraré un fracaso maravilloso maravilloso maravillosa frase gracias por aportarla gracias por aportarla me impactó como me impacta cuando vos hablás por ejemplo de lo que significa el dolor atroz sí y yo creo que hay gente que siente un dolor atroz cuando siente que fracasa sí sí y hace falta ver alguna vez hemos hablado en otras columnas cuántas monedas uno pone en ese dolor a mí me pasó esta semana de escuchar muchos dolores porque bueno la verdad es que estoy considerando cambiar de teléfono porque es más de lo que yo puedo ayer estuve siete horas contestando mensajes y había dolores de toda índole y está el que pierde trabajo hay dolores lacerantes está el que se le muere alguien su madre ni siquiera de COVID simplemente no la puede ver porque hay COVID y solo puede viajarse unos pocos kilómetros y solo una persona y no hay velator o sea hay dolores que son lacerantes desgarrantes y otros son dolores que no valen esa pena hay una pena excesiva como para querer suicidarse por eso la verdad no deja las venas para que corra sangre no para quitarte la vida las venas son para otra cosa para que la sangre vibre y ahora que te parece que es tremendo esto con el respeto del dolor de cada uno y el mío propio no sé en ese momento y creo que vale como para redondear había una persona que volvió un novio que había dejado y bueno estaba sufriendo porque el novio la volvió a dejar porque quiere una relación con muchas personas y ella no quiere etcétera y es un dolor atendible yo lo he vivido alguna vez y la verdad que ha sido lacerante para mí pero aún dentro de la propia sensación de que es lacerante una parte debe conservarse sobria para saber yo voy a salir de esto y esto va a ser un mal recuerdo en todo caso pero no puedo atentar contra mí dejar de comer dejar de vivir porque no lo vale al lado en el mensaje siguiente había un médico de un país que se nombra poco y no voy a mencionar de un país que no existe en los noticieros o sea no importa ese país a nadie le importa ese país ni se sabe cuántos muertos hay ni nada con una pseudo imagen se tapa y está en la estadística y nada más pero no salen las noticias y ese médico me decía me han adjudicado atender el 911 el número de emergencia y mi trabajo consiste en responder a familias que esperan que llegue la ambulancia porque hay alguien de COVID y van informando que está respirando menos que tiene muy alta la fiebre y yo sé que el familiar se está contagiando yo sé que el paciente ese le tengo que dar aliento de que la ambulancia ni bien se desocupe va a ir pero yo sé que no hay ambulancia no que hay pocas no hay ambulancias las que hay están destinadas a poca cosa y ese país ha adjudicado el 20% de un presupuesto determinado a salud en este año después de la pandemia y el resto a armamento es un país que ni siquiera va a entrar en guerra nunca o sea ese médico tiene esa función consolar la persona decirle darle la esperanza de que la ambulancia ni bien se desocupe va a ir sabe que no es así pero no puede decirle eso y le va dando indicaciones al familiar para luego recibir el parte de que la persona falleció y ni siquiera va a haber nada que vaya a retirar el muerto entonces entre la escucha de una persona ¿qué quiere ese médico? hacer un curso para acompañar en el buen morir eso es lo que quiere ese médico llevar eso a su país llevar conciencia a su país ayudar a sus colegas para tener fuerza acompañar en el buen morir a consolar a saber cómo dar malas noticias sabiendo que no están capacitados para eso entonces cuando uno ve puede sopesar cuánto vale el dolor de uno dónde ponerlo y recuperar cierta estabilidad emocional buscar ayuda terapéutica y bueno y a mí me duele mi callo y al otro le amputaron el dedo pero bueno a mí me duele lo mío es lógico es natural claro que sí bien lo sé pero ponerlo en el contexto de la pandemia hoy necesitamos estar equilibrados emocionalmente saber que esto va a pasar consolarnos confortarnos unos a otros y no creer en nuestros argumentos de desesperanza de hoy y te diría por último no ser difusores de información conspirativa confusa que no se sabe la fuente porque lo que ayudamos es a la desesperanza hay que ver qué flor uno poliniza si ya que vamos a dar catástrofe y tenemos espíritu de eso difundamos lo que pasa en el medio ambiente a ver si la gente cambia la mente empezando por uno porque eso sí es cierto y sí nos queda planeta para poco y eso es apocalíptico pero es verdadero para difundir teorías conspirativas la verdad conmigo no cuenten para difundir medio ambiente sí porque eso sé que es verdadero y ver cómo cambio mi vida cómo me reinvento esto pasará como todo mi querida Rosita bien Virginia la verdad que como siempre muy útil a mí me llegó profundamente profundamente porque pienso no solamente en mí sino que pienso en la gente que nos rodea y en la inmensa cantidad de necesidades que hay de poder retomar tareas o de emprender algo que uno ya tenía pensado y en este momento no se puede pero como vos dijiste hay que saber esperar hay que saber esperar las tres cosas de Zidane era sé pensar esperar y ayunar y creo que ayunar no es no comer ayunar es por ahí no llenarme de lo que hubiera querido comerme la vida en el 2020 pero el aprendizaje es esperar y hay un aprendizaje que es colectivo nuestra humanidad está muy equivocada y uno no puede quedarse con el proyecto personal solamente no debe perdón no que lo diga si no hay derecho yo Virginia Gawel no tengo derecho a velar solo por mi proyecto personal porque no va a haber humanidad donde ejercerlo ni planeta donde hacerlo si yo no formo parte de un proyecto colectivo de conciencia ni de un todo allí sí hay esperanza de que todos concretemos proyectos pero no nos podemos quedar solo con lo personal así que todos podemos ser activistas de algo más grande gracias Rosita gracias Jessy gracias Mario Luis por la edición de sonido mi hermanito querido y gracias a todos nuestros escuchantes y a Salomé por su pregunta que nos ha hecho pensar a todos y a Sentí pensar gracias por tu aporte por Edison por todo bueno gracias un abrazo enorme hasta la próxima tengan muy buen día igualmente muchas gracias Virginia Gawel entonces licenciada en psicología charlando hoy sobre este este proyecto derrumbado ¿no? cuando uno se siente morir frente a un fracaso y aquel que quiera postular algún otro tema y que nos escuche obviamente puede comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 7 7 7 8 Gracias.